Mi querido Frodo, una vez me preguntaste si te había contado todo sobre mis aventuras. Si bien puedo decirte de corazón que te conté la verdad, tal vez no te la contara toda. Bilbo Bolsón, estoy buscando a alguien para compartir una aventura. No puedo partir sin más hacia lo desconocido. Soy un bolsón. ¡Esperad! De bolsón cerrado. Bilbo, permíteme presentarte a Fili, Kili, Oin, Gloin, Dualin, Malin, Pifur, Bofur, Bofur, Thorin, Ori, y a nuestro capitán Thorin Escudo de Roble. Más allá de las frías montañas, a cavernas profundas, Los pinos rugían en la cima, los vientos quemían en la noche. El fuego rojo se extendía, rendió el bosque y lo iluminó. No puedo garantizar su seguridad. Entendido. Ni puedo hacerme responsable de su suerte. ¿Tendrás alguna que otra historia que contar cuando vuelvas? ¿Y me prometéis que volveré? No. Y aunque vuelvas, jamás serás el mismo. Me llamo Bilbo Bolsón. Bolsón. ¿Qué es un bolsón? Mi tesoro.